¿A qué tan viable o qué tan favorecedor podría ser el mando único? ¿Sí o no realmente ayuda a combatir la inseguridad? Y para ello, para hablar de este tema, tenemos aquí en el estudio a Miroslava Ortiz, coordinadora del Programa de Desarrollo Policial de Causa en Común. Maestra, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, esta pregunta, ¿realmente el mando único sí puede ayudar a combatir la inseguridad o no? Bueno, el mando único tiene una especificidad. Esta, sobre todo, es una estrategia de seguridad para la seguridad, pero diseñada en coordinar las policías. Es una cuestión de operatividad más que del mejoramiento a profundidad de la institución policial. Entonces, sin duda ayuda a coordinar, pero no es una solución y pues todos los estados tienen diferentes tipos de problemáticas, entonces habría que analizar la necesidad o la viabilidad de aplicarlas. Pero veíamos, por ejemplo, estas quejas de las que hablaba el alcalde de Cuernavaca, también el alcalde de Tlaquil Tenango, ¿no?, que reportaban, y de hecho las comisiones de derechos humanos, por ejemplo, en Morelos, reportan alzas en quejas por violaciones a derechos humanos respecto a la policía del mando único. ¿Qué tan riesgoso podría ser que una sola policía a nivel de cada estado concentrara tanto poder, por así decirlo, en materia del combate a la seguridad? Bueno, realmente esta propuesta de mando único no es nueva. Ya desde el sexenio anterior hubo una propuesta que no fue tan bien recibida. Entonces, a pesar de que ya tiene mucho tiempo, no hay un estudio, un diagnóstico, que identifique cuáles son los beneficios que esto implicaría. Hay muchas suposiciones y muchas especulaciones, pero no parte de un diagnóstico preciso, que te permitiría tomar una decisión si aplica o no. No, es al momento hay muchos temas de percepción ciudadana acerca de cómo ellos, cuál es el contacto que tienen con sus policías y hay muchas quejas, sin duda, pero ni siquiera es, no hay un estudio que te diga que es bueno o que es malo. Lo que sí es que se tendría que actuar en ese sentido, en unificar las fuerzas policiales, al menos en una sola, para que se pueda combatir a la delincuencia organizada. Bueno, lo que pasa es que el mando único es una estrategia que no es la panacea para la solución de la inseguridad en nuestro país. Realmente, lo que nosotros desde Causa en Común impulsamos es el fortalecimiento de las policías, de la institución policial, lo cual implicaría generar buenas condiciones, generar incentivos, una carrera para los policías, para que sea una profesión y ellos tengan todas las capacitaciones, conocimientos, para justamente hacer frente a todas las necesidades que nosotros tenemos como ciudadanos de seguridad, ya sea la seguridad inmediata, los temas de proximidad, sobre todo para policías municipales, o la seguridad un poco de delincuencia organizada, entonces que es otro tipo de capacitación. Entonces, en la medida en que tengamos instituciones con procesos transparentes, con decisiones en las cuales están institucionalizadas y policías capacitados, en esa medida los ciudadanos vamos a recibir una mejor atención. Ahora, Maestra Meleslava, ¿qué tan viable es implementar el mando único cuando se tienen acusaciones muy recurrentes de que las policías municipales están infiltradas por el narcotráfico o incluso también algunas estatales? ¿Realmente es viable un proyecto así? Bueno, el mando único, no hay un modelo idóneo de cuál es lo que se tiene que hacer. En el país existen diferentes tipos de decisiones que tomaron los gobernadores de cómo implementarlo. Hay modelos de mando único que significan designar a sus directores de policía municipal y hay otros en los cuales absorben totalmente a las policías municipales. Entonces, existe una diversidad importante, pero todo esto se basa en un acuerdo de voluntad por las partes, o sea, entre el Estado y el municipio, y ya en eso se define si hay el uso de los recursos, cómo se van a coordinar, las capacitaciones y ese tipo de decisiones operativas organizacionales que se tienen que tomar. Entonces, no hay un modelo unificado, no está normado, cada Estado decide cómo lo aplica. Y entonces, ¿esto a quién ayuda? O sea, realmente, por ejemplo, teniendo la situación de lo que está pasando en Morelos, si no se aplica, por ejemplo, un modelo como el que se está aplicando allí o el que tratan de imponer ahí, que es el mando único, ¿qué podría pasar con las demás entidades del país, teniendo en cuenta, por ejemplo, todos los alcaldes que han sido asesinados a lo largo de los últimos años? ¿Se podría agudizar esta crisis de inseguridad? ¿De no adoptarse el mando único? Pues es una estrategia la cual apenas se está implementando, tiene algunos años en el Estado de Morelos, que no ha demostrado que por se sea la solución o haya sido el motivo o la causa por la cual algunos índices de incidencia delictiva hayan disminuido, que aún así Morelos es de los estados que tienen dentro de los cinco estados a nivel nacional que tiene mayor incidencia delictiva. Entonces, no está demostrado que esa sea la solución. Nosotros en Causa en Común, por eso es que proponemos a través de los estudios que hacemos diagnósticos, identificar cuáles son las áreas de oportunidad para fortalecer a las policías y ellos puedan desempeñar mejor sus funciones. Entonces, mando único no resuelve el problema. No resuelve el problema de fondo, quizá de operatividad, sí, pero no de fondo de las policías, simplemente es una decisión de quién va a coordinar las policías, quién las va a dirigir, es una decisión de recursos y sí, podría ayudar a estandarizar cierta capacitación, pero sin duda requiere una planeación. De facto, por ser de inicio, no soluciona todos los problemas que tenemos de infiltración de las policías, de falta de capacidades. Toda esa debilidad de las policías tiene otras necesidades, no es solamente una decisión de mando único. Y sobre todo cuando está tan estancada a nivel legislativo, que es solamente uno de los aspectos de esta estrategia. Miroslava, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias.